Hey, what's up? Nosotros somos Ace, Queens, and King Hola, yo soy Diem Hola, yo soy Beat Hola, yo soy Jill Hola, yo soy Tessa Hola, yo soy Joker Los esperamos en la TNT número 28 en la plataforma K-Pop Idol y más Este sábado 18 de octubre a las 6 de la tarde Si necesitan mayor información pueden visitar el link aquí abajo Contamos con su apoyo No falten Bye